¡Tenéis papel! Mirad tíos, os aviso que hay una tendencia modernor que es ahora cazar pijos mediante el móvil Tijemon Go. ¡No! ¡No al Tijemon Go! Los pijos no se matan así. ¡Se matan así! ¿Y cómo se matan pijos? ¡Se matan así! ¡No! ¡Esto ya no la caza! ¡Jágame! 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 ¡Femíbetal! ¡Forez Femíbetal! ¡Yo ni qué por ti! ¡Femíbetal! ¡No ven guerrero! ¡Coge mi mano en Guantara! ¡Nos vamos a la Tierra del Río! ¡Yo no la caza! ¡Yo no por ti! ¡Un millón de calles atosées! ¡Cobre gente se se ha atragar! ¡Eso ya no se toque! ¡Yo no! ¡Un millón de solos y salvajes! ¡En la Tierra del Me encontré con un chico, ¡la madre! ¡Se ha venido, chico, cabrón! ¡Chico, lucha! Con sus tripas la copa me corré Y con sus cálculos voy a caer ¡Hijo del trueno, yo me caes! ¡Come tu espada y cada banda en la alcantina! ¡Me escucharás como a la chica! ¡Primo la raza del chico, triunfo, santa de tu hogar! ¡Aquí quedaremos! ¡Aquí quedes tu papera! ¡Todo tiene solución! ¡Y por banderas, o sea, que me hacen la piedra en el rost! ¡Hijo de aquí, cabrón, cabrón! ¡Primo la paz, que al chico está siempre de verdad! ¡Pero no hay sitio para aquí, en la tierra del rostro! ¡Primo, pimpo, 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 pimpo! ¡Primo, pimpo, pimpo! ¡Jajaja! ¿Primo, pimpo? ¡Primo, pimpo, pimpo! ¡Hijaja! ¡idépeña, cheur hombre! ¿Cómo mola el온voki del martillo inchable? Si hubieras estado tú con nosotros en World of Warcraft